En cabeza de Melo Castro González a través de la Oficina de Gestión Social y la Terminal de Transporte de Bellupar lideró jornada de limpieza, embellecimiento, sensibilización a la comunidad y recreación con el objetivo de promover un ambiente sano que contribuya a la calidad de vida de los ciudadanos en general. Hoy estamos desde el Parque Garupal Cuarta Etapa haciendo una actividad de embellecimiento y aseo al parque el cual encontramos muy desordenado, mucha basura, estuvimos acompañados del Ejército Nacional, Aseo del Norte nuestro grupo, equipo de la Oficina de Gestión Social, hicimos limpieza al parque, recogimos la basura, sensibilizamos la comunidad también le trajimos juegos a los niños para cuando terminamos la actividad poder incentivarlos con el juego la diversión y que vean que con el parque limpio pueden tener una sana diversión. Dicha actividad se realizó en el Parque Garupal Cuarta Etapa donde también hubo juegos y música para incentivar a los más pequeños a cuidar del parque y disfrutar de una sana diversión. Gracias por esta gestión ya que es de buen beneficio para toda la comunidad y el mantener limpio el parque se nos hace mucha visibilidad para todos, el bien más que todo para que la gente se aleje de los vicios, no se acerque por aquí y pedirle al señor alcalde que nos tenga en cuenta para estos cuatro años, nos mejore, nos cambie el parque de la cuarta etapa de Garupal. Y en las instalaciones y entorno de la terminal de transporte, esta jornada que se articuló con el Ejército Nacional, Aseo del Norte y la comunidad.